Voy a revelar el secreto de McDonald's, gente. Comienza poniendo media cebolla aquí en la licuadora, ketchup, una cucharada bien racita, mostaza, una cucharada bien racita, zumo de un limón. Vamos a hacer otra cosa al mismo tiempo para hacerlo más rápido. Aquí tengo estas tortillas. Todo el mundo conoce, ¿verdad? Vengo con la carne molida. Compra una carne molida de buena calidad, ¿vale? Y me gusta pedirle al carnicero que lo muela dos veces. Entonces ven aquí, oh, colocando así, esparciendo bien. Aquí tengo la sartén caliente, ¿ves? Aceite. Aquí está, volteado con la carne hacia acá. ¡Vamos, apúrate rápido! Eso es. Aprieta un poco. Aquí voy a poner una cucharada de pimentón. Estoy usando la de fumada, pero puede ser tu preferencia. Puedes agregar mayonesa y salsa inglesa. Un diente de ajo y pepinillos. ¡Mira qué maravilla! Viene algo bueno, ¿no? Este es el secreto de McDonald's que voy a revelar ahora para ustedes. Y con esta combinación queda increíble. Todo el mundo ama. Hazlo ahora mismo. Vamos, vamos a golear. Lateral no tiene cómo, ¿verdad? Siempre nos quedamos un poquito aquí, soltamos. Oh, golpeemos bien. Voy a ponerlo en este mismo frasco aquí, porque me gusta economizar platos. Cuando te des cuenta de que estás doradito, te das la vuelta. ¡Gente, fuego alto, eh! Siempre fuego alto, porque queremos la costra. Tienen que estar secos. Vienes con queso cheddar. Este me dio una estrupeada. Hace calor hoy. Tengo aquí otro disco de tortilla. Le doy un buen apretón. Este aquí ya está bien dorado. Ahora ve, volteó. Muéstrame. Vamos a taparlo y esperar pacientemente a que el queso se derrita completamente. ¡Qué maravilla, amigos míos! Es una delicia. No ha terminado aún. Ahí lo vamos a eliminar. Voy a ponerlo aquí mismo. Quita ese pedazo de pan. Nosotros venimos con un poco de esa salsa. Añade un poco de cebolla. Pepinillos, tomate y lechuga tipo americana. Asegúrate de que sea lechuga americana, ya que estamos preparando el Big Mac con salsa taste. ¡Vamos, gente! Necesitamos que todos se sumen a esta deliciosa creación. Ahora procedemos a cortar de esta forma, justo en el centro. Y luego volvemos a cortar en el centro nuevamente. ¡Sensacional! ¡Asombroso! ¡Oh, Dios mío! Estoy aquí para dar un pequeño empujón. ¿Habéis visto esta cosa crujiente? ¡No! Me sorprende su textura y sabor delicioso. Es realmente increíble. ¡No! ¡No!